Totalmente en vivo señores y señores, para alertar a la población, ya que por ahí se desbordó nuevamente el río Chalaca, como todos los años, como siempre señores, como todos los años nos encontramos a la altura del puente, y pues lamentable, lamentable que las personas que viven aquí en el barrio San Bartolo estén sufriendo cada año, cada año de estas inundaciones, totalmente en vivo señoras y señores, y vean la magnitud, la magnitud de la tragedia, porque esto ya es una tragedia, se metieron el agua a las casas, por ahí vemos personas aquí el día de hoy que están apoyando, están con nosotros, y miren, para que se den cuenta de la magnitud de donde está el agua, chequen el puestecito, chequen el puesto de Pog Dogs, chequen hasta donde está la altura, estamos hablando aproximadamente, estamos hablando aproximadamente de unos metro y medio de altura, por supuesto, ahí está, y señoras y señores, por ahí ya nuestros amigos de protección civil, ya están tomando las medidas precautorias, y por supuesto, seguimos aquí totalmente en vivo, vean nada más, vean nada más, como siempre señores, como siempre señores, cada año, tener que sufrir, miren nada más señores, chequen nada más, el pobre perro, miren los perros hasta la casa, increíble, la fuerza de la naturaleza.